Un cantito, mi amor, un chino, una risa Efe siempre y yo, sin un señor Me tocó otra risa, y con la pena La risa, la risa, la risa Me tocó otra risa Un cantito, mi amor, un poco Un cantito, mi amor, un cantito Y tiene un rechazo Un cantito, mi amor, un cantito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!